Julio, en Heraldo de Fe, derribando fortalezas. El sábado 8 de julio, desde la hora 19, una noche profética de danza y adoración. Somos uno en Jesús, en la unidad está la fortaleza. Ministrando en la palabra, el pastor evangelista Nicolás Santillán. En la alabanza, Encuentro Vida, Bandas Invitadas, Es Tiempo Van y Leon Rock. Domingo 9 de julio, a partir de las 17 horas, disfrutaremos de una gran confraternidad de niños. Domingo 16 de julio, desde la hora 18, reunión especial a cargo del Ministerio Misionero, apasionado por las misiones, junto al pastor Raúl Dávila. Domingo 23 de julio, desde la hora 18, fiesta de adoración con el mensaje a cargo del pastor Esteban Peterson. Domingo 30 de julio, hora 18, despedimos el mes con una reunión extraordinaria a cargo de Mujeres del Impacto. Es una invitación de los pastores Esteban y Natalia Peterson.